Hola a todas, sean bienvenidas a un video más. Y ahora este video se trata del desafío de número 38, que dice así. Busque en el diccionario lo que significa la palabra hipocresía. Bueno, todos nosotros tenemos, yo creo que claro, lo que quiere decir hipocresía, pero vaya ya, busque en el diccionario que usted va a tener una idea mejor de lo que es. ¿Quién nunca habló? No sé hipócrita. ¿Quién nunca utilizó esta frase para alguien o, no sé, para usted misma? ¿No? Usted se miró al espejo y no sea hipócrita, eso no es cierto. Entonces, este desafío bien tranquilito, ¿verdad? Bien tranquilo. Vaya ya en el diccionario y búsqueda, haga una búsqueda. Volvemos a los tiempos de la escuela y no solo eso, porque yo ya enseñé en los otros desafíos acerca de la lectura bíblica. Es bueno, todas las veces que hay una palabra, que usted tiene hasta una idea de lo que significa, pero para tener certeza y para que esté más claro en su mente qué es lo que significa, es muy bueno el uso del diccionario cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está meditando en la Palabra de Dios. Usted va a tener un mejor conocimiento y va a entender mejor. ¿Está bien? Entonces, esta tarea fue muy fácil, ¿eh? Nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.